Atendeme esta recetuli, que digo recetuli, recetón de guiso de lenteja ideal para el invierno que ya llegó, claro que si Arrancamos con esta recetuli, vamos a cortar todos los vegetales así de fácil, pimba, todo en cuadradito Yo en la descripción del video te dejo todas las cantidades de lo que usé, obviamente vamos a cortar también los cárnicos Panceta, chorizo colorado y esto es un super welly tip, usa carnaza común La carnaza común para cualquier guiso, estofado, tuco, queda espectacular Bueno, a ver si, cocinamos los cárnicos primer y principal, unos 5 o 10 minutos hasta que larguen los jugos, sin sal, sin nada Ahora agregamos todos los vegetales, excepto la papa, revolvemos bien, bien revolvemos, ahí va, muy bien, integramos Ahora si condimentamos con sal, una vez que la cebolla se transparente Y todos los condimentos, que yo te dejo en la descripción obviamente Vamos a agregar también el tomate junto al puré del tomate Caldo de verdura, caldo de caldito, no me vuelvan loco con el caldo, yo uso ese, bueno ahí va Ahora si agregamos la papa y la lenteja y lo vamos a dejar que se cocine Una vez que la lenteja está y que está la papa, el guiso está listo, gente Ahora lo más importante es mandarle fuego en este fogonero Wally Cook Mirá lo que es ese burbujeo, parece una pileta de sabor, por así decirlo Me vuelvo loco, no saben lo rico que es este guiso de lenteja Guarden la recetuli, porque después la van a querer hacer y no la van a encontrar Y me mandan mensajitos, donde está la recetuli, Wally, que se yo Bueno, si les gustó también me pueden regalar un like, un comentario Nos vemos, gracias